Tu linda cara Tranquilo Jake Siempre trataste de protegerme y a fin Pero a veces vamos a ser heridos ¿Qué te parece si hoy me dejas ser el papá? Solo es ilusión ver el tiempo correr Vives en presente una y otra vez Si algo bueno acaba parece muy cruel Más siempre entonces se podrá volver Siempre entonces se podrá volver Habrá canciones, pasó lo que pasa Seremos, pasó lo que pasa Pasaremos una y otra vez Pues siempre entonces se podrá volver Siempre entonces se podrá volver ¡Guau! ¿Pero qué le pasó? Será mejor que te calles mientras mi bebé está dormido Sigue cantando Ok Seremos, pasó lo que pasa Seremos, pasó lo que pasa Pasaremos una y otra vez Pues siempre entonces se podrá volver Que bien, odia la música Glove es discordia Por supuesto, la armonía los lastima Mi arte es un arma ¡Escuchen esto! Necesito que todos canten en armonía con Vimo Escribiendo para mi hijo Jake Si más allá del tiempo hay una fuerza real Que puede hacernos regresar Que cada instante sea una foto en la pared Billones de momentos que Veamos de una sola vez En tres Si abrían Seremos, pasó lo que pasa Seremos, pasó lo que pasa Y ahí estamos Una y otra vez Pues siempre entonces se podrá volver No sé si podemos acabar con un golpe usando música, princesa Siempre creí que caería salvando a alguien Oye, nadie puede elegir cómo sucede Lo más importante es que aquí estamos juntos ¿Escucharon eso? Eso suena como Jake Si es Jake Miren, podemos salir de este lado ¡Estamos salvados!